tenemos cebolla cabezona blanca picada finamente, ajo, lo cocinamos con un poquito de aceite agregamos pasta de tomate al gusto, una o dos cucharadas tenemos una libra de papa blanca pelada y cortada en cubos y la cocinamos con un poquito de sal hasta que ablande cuando se ha cocido la pasta de tomate por dos minutos agregamos zanahoria picada, pimentón picado media cucharadita de sal, mezclamos muy bien y tomate chonto maduro, todo sin cáscaras y sin semillas cuando la papa esté blanda, la retiramos del fuego y botamos toda el agua agregamos carne, tenemos media libra más o menos un pocillo pequeño de agua, revolvemos, tapamos y cocemos por una media hora pasamos las papas a otra olla y estando calientes las maceramos con un tenedor o con un pizza puré agregamos un poquito de sal, una cucharadita o cucharadita y media de mantequilla y leche entera o leche de su preferencia y vamos mezclando poco a poco hasta obtener la consistencia que nos guste probamos la sazón y ya está listo nuestro puré de papa colocamos una cebolla cabezona blanca pequeña cortada en cubitos finos dos tomates milanos el tercer ingrediente que vamos a usar es aguacate lo retiramos con ayuda de una cuchara y lo colocamos encima de la mezcla de cebolla y tomate agregamos una pizca de sal revolvemos muy bien vamos macerando con la cuchara el aguacate si quieren le pueden agregar también cilantro picado finamente